Con motivo de su participación en la Tercera Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en la capital de Kenia, la ministra del Ambiente de Perú, Elsa Galarza Contreras, recalcó que Chile, Colombia, México y Perú tienen en la Alianza del Pacífico una base importante de cooperación. Es una plataforma muy importante para nosotros como Alianza del Pacífico, justamente se incorpora a la temática ambiental porque esta no puede estar ausente de una visión de desarrollo y crecimiento económico sostenible. Aquí estamos trabajando básicamente las estrategias de crecimiento verde, donde justamente nuestros países están muy identificados con aquellos elementos que nos van a permitir tener acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Sobre la posición de la Organización de las Naciones Unidas de pedir la reducción de contaminación con plástico, anunció que se trabaja en el lanzamiento de una campaña. Estamos trabajando directamente en este momento con las empresas, los grandes centros comerciales de tal manera que empecemos a generar esa conciencia ambiental en la población y el próximo año empezaremos con campañas directas, un día a la semana sin plásticos, por ejemplo va a ser nuestra primera campaña. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.